¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿He hecho que aparezca un cohete? ¡El cohete de las Talents! ¡Ya hemos vuelto! ¡Os hemos echado mucho de menos! ¡Y nosotras! ¡Hala! ¿Y esta ropita tan bonita? ¡Nos preparamos para el nuevo Talentshow! ¡Hemos ensayado mucho! ¡Ahora hago para hacer cohetes! ¿Un nuevo festival? ¡Yo quiero participar! ¡Y yo! ¡Vamos a deshacer las maletas y ensayar! ¡Sí! ¡Vamos a conocer este nuevo planeta! ¡Oh! ¡Guau! ¡Cuántos botones mágicos! ¡Me llevaré uno de recuerdo! ¡Mira! ¿Eh? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Eh! ¡Me toca! ¡Palmeras! ¡Y un molino de colores! ¡Vamos! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Nos lo llevamos! ¡A las Starles! ¡Va a encantar! ¡Desinfección realizada! ¡Guau! ¡Mira Sisi! ¡Mira Sisi! ¡Sisi! ¡Me encanta! ¡Esto debe ser lo que llaman Cry Juice! ¡Ja! ¡Guau! ¡Una cuchara gigante! ¡Nos la llevamos! ¡Mira cómo huele este perfume! ¡Y este! ¡Y este! ¡Y este! ¡Y este! ¡Nos los llevamos! ¡Todos! ¡Sí! ¡Ya estoy lista para el Talent Show! ¡Ahora a ensayar! ¡Eh! ¡Aquí falta un botón! ¿Quién ha tocado mi... ¡Ah! 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 ¡Coni, Coni! ¡Tenemos un problema! ¿Qué te ha pasado? ¡El botón de mi ascensor ha desaparecido! ¡El catalejo de la montaña Fantasy también ha desaparecido! ¡También los perfumes de mi carrito! ¡Y la cuchara gigante en la fábrica de Bahía Tutti Frutti! ¡Pero eso no es lo peor! ¡He visto unas huellas muy extrañas! ¡Como las de un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Pues que Lala lo haga desaparecer con su varita! ¡Mi varita hace aparecer cohetes! ¡No desaparecer monstruos! ¡Oh! ¡Qué buenas ideas! Seguro que juntas atraparéis al monstruo ¡Buena suerte! ¡No te preocupes, Lala! ¡Juntas lo conseguiremos! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Pero qué hacéis ahí? ¡No te enfades! Queríamos conocer este planeta y otros bebés ¡Y os vamos a llevar muchos regalos! ¡Mira! ¡Oh! ¡Pero son cosas de otros bebés! ¡Y se lo necesitan! ¡Tenéis que devolverlo! ¡Pero es que... Bueno, vale! Es imposible que el monstruo se resista a mi nueva receta de cupcakes Mi varita me dice que este plan va a ser un éxito ¡Uf! Vamos a escondernos, Connie Hay que estar concentradas ¡Hala! ¡Qué bien huele! Ahora no, Bibi Tenemos que devolver estas cosas antes de que... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hemos cogido al monstruo! ¡El plan ha funcionado! Hay que avisar a los demás bebés ¡Corre! ¿Quién quiere abrir el saco? Eh... Yo Yo lo haré Mi casco de astronauta me protege ¿Eh? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿De dónde habéis salido? ¿Quién sois? Somos... Bibi y Sisi Son los Jumpy Monster de Planetía Se habrán colado en el cohete Venimos en son de paz Queríamos ver vuestro planeta Y... Cogimos algunas cosas de recuerdo El botón de mi ascensor Íbamos a devolverlo Pero no os preocupéis Lo arreglaremos todo Es nuestra especialidad Con esto ya está todo arreglado ¿Podemos beber más, Cryu? Pues claro ¡Sí! 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 ¡Sí!